a las y los ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Muy interesante la iniciativa, que en un momento será turnada a la comisión que así corresponda. Como diputada del Distrito 5, es de llamarme la atención que dicha iniciativa sea presentada por la presidenta municipal del municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún. Como diputada también, cabe mencionar que la mayoría de los días estoy en campo, caminando el distrito y visitando a las y los ciudadanos del mismo, tal y como la ley nos dice que tenemos que hacer, no sólo en el periodo de receso en el que nos encontramos. Sin embargo, en alguna ocasión también, unos meses atrás, señalé el hecho de que tenemos a una presidenta municipal, pareciera que en un tema de campaña en el Estado y no gobernando un municipio que tiene que gobernar. Y es que cabe mencionar que su servidora, a través de, mediante oficios, perdón, que hemos girado, haciendo las denuncias de baches, de topes peatonales, de alumbrado público, de basura, de quizá parques donde se cobran cuotas para que los vecinos puedan ingresar, como por ejemplo el Toro Valenzuela. Esos oficios nosotros los turnamos o como diputada los turno directamente a las oficinas de la presidencia municipal en Benito Juárez, y pese a que tenemos los acuses de recibido, no tenemos respuesta. Y los ciudadanos del Distrito 5 por los que hablo, este, pareciera que no tienen una presidencia o un gobierno municipal que se enfoque en hacer lo que tiene que hacer o para lo que fue electo. Y para lo que fue electo es para gobernar el municipio de Benito Juárez. Es decir, su jurisdicción es el municipio de Benito Juárez, y la hemos visto por Carrillo Puerto y por todos los demás municipios. También quiero hacer un llamado a las autoridades electorales correspondientes para que lleven el procedimiento correspondiente y que, este, se vigile, que no vayan a hacer actos anticipados, porque también, déjenme comentarles que, de manera interna, Morena ha elegido quizá a la señora como su candidata a la gobernatura, y eso quiere decir que mejor se ponga a gobernar el municipio de Benito Juárez, y quizás si ella hace un buen trabajo, pues la gente del Estado le favorezca, ¿no? Sin embargo, con el trabajo que sí puedo decir que no se está haciendo porque me consta, porque estoy en el distrito, porque como lo pueden constar las y los ciudadanos a través de mis redes sociales, ahí hemos hecho las denuncias, denuncias que vuelvo a repetir, no se han atendido en ningún momento, pese que es la autoridad correspondiente para hacerlo. Bueno, calles en mal estado y los ciudadanos lo pueden constar cuando va a caminar la presidenta municipal, si se bachea la calle, si se recoge la basura, y mientras no va a caminar la presidenta municipal, las calles, por lo menos las del distrito 5, el alumbrado del distrito 5, la basura del distrito 5, no están siendo atendidos. Entonces, yo sí les pediría, celebro la preocupación de presentar iniciativas, es bueno, siempre son, ojalá sean iniciativas en favor de los ciudadanos, y no sólo para utilizar a los ciudadanos, porque a veces se cae en eso, ¿no? Presentamos iniciativas nada más para que el nombre vuelva a surgir. Pero yo sí quiero dejar y recalcar que las calles del distrito 5 están en mal estado, es lamentable que los vecinos, por ejemplo, del Toro Valenzuela, no puedan acceder al parque sin pagar una cuota, que también ya estamos haciendo el trabajo pertinente como diputada para saber cuál es el estatus del estadio Toro Valenzuela, y que las y los ciudadanos de alrededor del estadio sepan que vamos a estar muy vigilantes, porque en caso de que estas cuotas se estén cobrando, entonces tenemos que saber hacia dónde se está destinando dicho recurso. Entonces, ojalá las autoridades electorales puedan hacer mi llamado, un llamado muy importante, un llamado muy importante, porque las y los quintanarroenses ya no necesitan más protagonismos, necesitan gente preocupada por ellos y que estén gobernando para ellos. Es cuanto, muchas gracias. Algunos...